¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Hoy vamos a hacer unos pancitos aromáticos. Así que les quise dar esta que es con miel de abejas y especias. Delicioso, no tienen levadura, todavía va más fácil. Lo primero que vamos a hacer es cernir los ingredientes secos. Tengo entonces por acá tres tazas de harina. Tres tazas de harina con dos cucharaditas de polvo de hornear. Le voy a poner también una cucharadita de canela, por eso les dije que son aromáticos. Un cuarto de cucharadita de nuez moscada y un cuarto de cucharadita de clavo de olor. Le pongo también un cuarto de cucharadita de sal repisal. Entonces serían tres tazas de harina, dos cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de canela, un cuarto de cucharadita de clavo de olor y un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Esto lo cernimos. Ah bueno, y el cuarto de cucharadita de sal repisal. Cernimos por acá. Ahora voy a poner a batir una barra de margarina numar, o sea 125 gramos de margarina numar con media taza de aceite clover. Ponemos entonces la margarina por acá. Voy a medir el aceite clover sin colesterol. Medio taza. Ahí está. Batimos. Vamos a obtener muchos pancitos con esta receta. Yo ahorita les digo cuántos con exactitud. Y ahí mismo voy a poner dos tazas de miel de abejas. Ya están viendo por qué quedan tan ricos, ¿verdad? Las especias aromáticas más la miel de abejas. Ni les cuento. Esto lo vamos a batir por unos cinco minutos hasta que creme. La barra de margarina numar, o sea 125 gramos, la media taza de aceite clover y las dos tazas de miel de abejas. Ya con estos dos pasos adelantados, vamos a esperar a que comience a cremar. Voy a ponerle de una vez y así vamos agilizando la receta una cucharadita de vainilla. Una cucharadita de vainilla. Sí, como les decía, unos cinco minutos. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a una pausa muy breve mientras transcurren estos cinco minutos y ya casi regresamos con más. Vamos a una pausa con Euromovilia, calidad, diseño y distinción. Guanajuato es la capital cervantina de México. La Catedral de Guanajuato es una de las iglesias más coloridas que conozco. Acompáñenos en un viaje de nueve días a conocer las iglesias más lindas de México. Acompáñenos. Llame por favor a los teléfonos 4800-1414, 4800-1414, 8994-800. Del 18 de febrero al 27 de febrero vamos a ir a conocer las iglesias más lindas de México. No se lo pierdan. Quiero recomendarles para todas las recetas que utilicen amaretto, menta, el triple sec, que es el licor de naranja, el curazao. En fin, todas estas sabrosas recetas que preparamos. Que yo siempre utilizo las cremas lisano. Pueden conseguirlas llamando al 2441-4545. Ellos les indicarán el distribuidor más cercano. O bien pueden llamarnos también a la oficina que con mucho gusto les ayudamos. Cremas lisano. Yo estoy muy feliz con mi cocina Euromovilia. Por eso le invito a que venga acá y escoja la suya. Ya sea en Pavas o Curridavat, Euromovilia lo espera. Doctora Fallas, me interesa principalmente entender lo de la oxigenación para los temas de flacidez. En mi caso los cachetitos que con el tiempo se han ido cayendo y también el cuello. Perfecto. De hecho la oxigenación, yo sé que mucha gente está interesada en la casa porque es de los tratamientos más conservadores, pero que sí son efectivos para trabajar esto que se nos va aflojando como me va pasando el tiempo. Consisten pequeñas inyeccioncitas chiquititas de un gas de dióxido de carbono. El mismo que exhalamos cuando hacemos la respiración. ¿Y qué te parece si lo hacemos ya? Me encanta, chiquillos. Aprovechen porque ahorita está con un 20% de descuento todo lo que es oxigenación. Si marca 2280-2222. Claro, porque en Esplendor Centro Médico sabemos cuidarte. Diarreras se transmiten por el contacto... ¡Mano, mano, boca! Gripes se transmiten por... ¡Hachos! Si no te querés enfermar... ...y estornudar correctamente. Quiero que vean cómo esta mezcla está bien cremosa. Ven que no se ven pedacitos de margarina ni nada, por eso lo importante es batirlo por lo menos los 5 minutos. Y que quede bien cremosa. Aquí voy a agregarle los dos huevos enteros. Agregamos uno. Cuando se ha incorporado, agregamos el segundo. Ahora, voy a comenzar a agregarle los ingredientes secos cernidos alternando con media taza de café. Ahí es donde les digo que su nombre va muy bien. Aromáticos, porque vamos a sentir el aroma de la miel de abejas, del café, de las especias como la canela, la moscada, clavo de olor. Una delicia. Entonces, vamos a comenzar, bajamos la velocidad, a comenzar con los ingredientes secos cernidos. Por acá tenemos el café. El café como se lo van a tomar ustedes, café preparado. Casualmente, me llama la atención que tenemos los amigos de toda la vida, ¿verdad? Los que casi iniciaron conmigo, ¿verdad? Que conocen desde que me casé. También tenemos los recién casados o casados también, que comienzan a interesarse por la cocina. Son muchos. Y hay un grupo importantísimo que son los pensionados, que tal vez nunca habían cocinado, porque trabajaban muchísimo, no podían ver el programa por sus horarios de trabajo. Y ahora pensionados están disfrutando de la cocina. Entonces, tengo mucha gente así y me hace mucha gracia. Casualmente, el otro día estuve hablando en la sala de espera de un médico con una amiga hondureña y comentábamos eso. Por cierto, me decía, Viera, ¿cómo la ven en hondura? Digo, yo sé. La gente de Honduras es muy especial y tenemos un gran público por allá. Así que les mando un beso muy grande. Aquí ponemos el resto de la harina. Y vamos a poner las pasas. Vamos a poner media taza de pasas. Si ustedes quieren ponerle más, pues es cosa de ustedes. Ahora sí, aquí tenemos la mezcla, ¿ven? Vamos a rasparla. Ya me llené toda la miel de abejas. Está la batidora con miel de abejas. Ya la voy a limpiar inmediatamente. Si les parece, voy a traer los moldes. Mientras tanto, ustedes comparten una pizca de motivación. Y venimos con los moldes. No le temás a los cambios. Los cambios traen consigo lecciones maravillosas, valentía y confianza. Que todo saldrá bien. Bueno, ahora sí, voy a poner capsulitas de papel en los moldes de quequitos o de pancitos. Es mejor poner capsulitas y así vamos a la secura. Está más fácil de servir los pancitos, más fácil de mantenerlos y hasta desmoldarlos, ¿verdad? Recuerden que con diferentes diseños o lisas, todas las cápsulas de papel ustedes las consiguen en tips. Tienen belleza, ¿verdad? Muy bien. Tengo el horno a 350 grados. Yo lo estoy haciendo en pancitos. Si ustedes quieren hacer un pan solo, también lo pueden hacer. Aquí les hice uno para que vean cómo lo pueden hacer también en el molde de corona. Por aquello que no tengan los moldes de pancitos, ¿verdad? O de quequitos. Y ahorita les doy el tiempo exacto de horneo de cada uno. Porque va a variar. Ahora, si horneamos en un solo molde, el tiempo de horneo es mucho más que si horneamos quequitos pequeños, ¿verdad? Aquí vamos poniendo la mezcla. Muy bien, ahora voy a rellenar la otra cazoleja. Llevo al horno. ¿Qué se les parece? Mientras tanto, nos vamos a una pausa con nuestros patrocinadores. Todavía tenemos muchísimas cosas. Pancacristal nos facilita nuestro trabajo con estas ideas útiles. Ahora se utilizan muchísimos los lentes de diferentes colores y de diferentes formas. Les quiero recomendar cómo los pueden guardar sin que se rayen y tenerlos en un lugar seguro. Tan solo necesitan un gancho de ropa. Y los van a poner de esta forma. Así podrán tener este gancho detrás de la puerta del cuarto, detrás de la puerta del closet o donde les queda mejor. Y sus lentes siempre estarán a la mano y protegidos. Recuerden, Banca Cristal siempre piensa en nosotras. Llame ahora mismo al 2211-1122. Bueno amigos, quiero enseñarles este batidor picado. El batidor multiusos que es una cosa que nos quita mucho el trabajo en la cocina. Primero voy a hacer unos huevos, voy a batir unos huevos para hacer un omelette. Y como se llama, aquí lo servimos. Bueno, aquí ahora vamos a sacarle, ya después que se lavó la lechuga, lo vamos a usar este otro implemento. Y vamos a ponerle aquí y hacer lo mismo. Entonces al hacerle así, vean como le sacamos el agua. Le logramos sacar todo el agua. Vean el agua aquí en donde quedó. El otro uso es para picar cebolla, para picar chile dulce, para picar apio. Entonces aquí lo que hacemos es que le ponemos las cuchillas. Qué fácil se pica todo. Acuérdense que esto lo pueden pedir en la oficina y llamando al 22 25 40 50. Vean qué fácil quedó, picada la cebolla, picado el chile dulce. Ya no más llorar, ya no más, cómo se llama, que le vuelvan uno a las manos y todo. Ya con esto es muy fácil. Llamen, pídanlo porque tenemos apenas 20 de estos, cómo se llama, juegos. Yo por el color, por el corte, yo les he contado que gracias a Kiss Beauty and Aesthetic Center. Hoy quiero contarles que ellos también son especialistas en manicure y pedicure. Manos de princesa Kiss trae el diseño de tu preferencia. Tienen esmaltado, esmaltado gel semipermanente. Y están ubicados en el Mall San Pedro primer piso. Al final del pasillo principal es muy fácil. Pueden llamar a pedir su cita al 40 31 11 51. Estoy feliz con todos los accesorios que me acaban de enviar de Jazz One. Voy a estar luciendo durante estas semanas porque tengo gran cantidad. Vean las bellezas como este que ando hoy con sus aretes. Y pueden observar todos estos diferentes para todos los gustos, para todas las edades y para todas las ocasiones. Recuerden que Jazz One es una tienda virtual. Ustedes la consiguen en Facebook. Bajo ese nombre, lo están viendo, Jazz One. Y también pueden llamar al teléfono 84 23 61 60. Esos accesorios es lo último de la moda. Y vieron las pulseras, están preciosas. Recuerden, Jazz One en Facebook. O llamen al 84 23 61 60. Quiero recomendarles especialmente ópticas Vitra. Donde la atenderán como en casa, como a toda mi familia. Ahí nos están viendo los cuatro y ya tenemos nuestros lentes nuevos. Gracias a ópticas Vitra. Pueden llamar al 40 35 81 00 porque tienen muchos locales. Y estoy seguro que hay unos cerca de su casa. Ópticas Vitra en Curriabat, en Cartago, en Concepción, en Sabanilla y en San Sebastián, en Bambú Eco Plaza. También pueden llamar para más informes al 40 35 81 00. En Cristal Supermercado también piensan en nuestras mascotas. Vean qué cosas tan lindas nos ofrecen. Tienen estos collares para la mascota. También el cobertor para el asiento del carro. Entre muchos otros productos más. Visiten el área de mascotas de Cristal Supermercado. Y den su gusto con todas las cosas que tienen a excelentes precios. Recuerden que Cristal Supermercado se encuentra en Plaza Cristal, que está de la Pops Curridabat, 600 metros al sur. Y hoy quiero hacerles una gran recomendación de laboratorio iPhone. Ellos son especialistas en la reparación de teléfonos iPhone en todos los modelos. Además de iPad, iPod y Watch. Cuentan con amplia experiencia y conocimiento de los productos, que eso es muy importante, ¿verdad? Se distinguen por ser un negocio serio, responsable y sobre todo honesto. Definitivamente se los puedo recomendar porque conmigo han sido lo mejor. Además tienen varias sucursales y pueden visitarles sin ningún compromiso. Ellos están en Heredia, Los Yoses, Alajuela, Escazú y Sabana Sur. Hay diferentes teléfonos, siempre estarán gustosos de atenderles. Les voy a dar el teléfono de Heredia, que es el 2261-2785. Y ellos lo referirán a los teléfonos de las otras sucursales. Recuerden muy bien ese nombre, Laboratorio iPhone. Bueno amigos, tenemos los pancitos aromáticos en el horno. Son 24 porcillones de esos moldes de quequitos. Hicimos 24 quequitos. Como les decía, también lo podemos hacer de esta forma. Ahora les voy a contar que en un molde de corona va a estar una hora en el horno. En moldes pueden ser 30 minutos, pero mejor ahorita les confirmo. ¿Está bien? Porque yo los hice ayer, tardaron 30 minutos, pero puede ser que ahora, por la hora, tarden menos o más. No sabemos. Yo prefiero darles ahí como el tiempo aproximado. ¿Está bien? Recuerden que les había prometido que Carlos hizo un invento el otro día mientras tomábamos café con mamá y que hizo unas tortillas de harina, que les puso chiver, les puso queso, hizo unos arrolladitos deliciosos. Le comprometimos a compartir la receta tan creativa, tan rápida y tan de último momento. Así que vamos con Carlos para que nos dé esta receta. ¿Cómo están amigos y amigas? Bueno, Viviana les comentó que el otro día tomando café inventamos o inventé unas rollitos de chiverre con tortillitas de harina de trigo rapidita de bimbo y con queso del trado, el cremoso y lógico que el chiverre. Vamos a tomar una tortilla, vamos a pasarle así, untarle el chiverre. Le ponemos bastantico para que quede rico, se vea. Ahí le pasamos más. Dale por este lado. Otro poquito. Uy, se me vino todo. Bueno, pongámoselo todo para que quede bien sabroso. Y ahora vamos a partir pedacitos de queso. A ver, bueno, ahí está. Ahora le ponemos el queso, lo partimos así en tajaditas y se lo ponemos así, le lo cubrimos todo el chiverre en la tortilla. Y ponemos este otro, ponemos este otro. Aquí, ahora cortamos. Vamos a ver, uno. Lo ponemos por acá. Dos. Lo ponemos por acá. Y este último pedacito. Ya terminamos de ponerle el queso, el chiverrito y ahora la comenzamos a arrollar. La comenzamos a arrollar. Y así a pelmazar un poquito. Y ahora sí, ya quedó. Aquí lo que hacemos es, le cortamos, le cortamos la puntica este y le cortamos la otra puntica. Y ahora las cortamos en rollitos. Bueno, aquí están los rollitos. Vean qué bonitos, qué bonitos quedan y quedan con el sabor del chiverri, el queso y la tortilla que los amarra. Bueno, y ahora sigamos con Viviana, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y esperemos que siga inventando ese tipo de recetas, ¿verdad? Bueno, vean, voy a desmoldar el pan, el que hice en corona, ¿verdad? Dejamos caer. Y así tenemos el pancito. Bueno, y aquí están los pancitos recién salidos del horno. 30 minutos estuvieron los pancitos individuales. Claro, están hirviendo. Tengo que dejar que se refresquen dentro de los moldes y después los sacan con mayor facilidad. Porque aquí lo que pasa es que me estoy quemando. Y así tenemos los pancitos aromáticos. Vamos a Cristal Supermercado que nos tiene la lista de ingredientes. Les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado. La mejor opción. Para nuestros pancitos aromáticos necesitamos 3 tazas de harina, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de canela, 1 cuarto de cucharadita de nuez moscada, 1 cuarto de cucharadita de clavo de olor, 1 cuarto de cucharadita de sal refisal, 125 gramos de margarina numar, 1 taza de aceite clove, 2 tazas de miel de abejas, 1 cucharadita de vainilla, 2 huevos enteros, media taza de café y media taza de pasas. Les recuerdo el tiempo de horneo. Si lo hacen, en un solo molde es una hora, pero la idea es de hacerlos en pancitos individuales. Y estos vamos a tardar 30 minutos horneándolos a 350 grados. Cristal Supermercado de la Pops, Curridabad, 600 metros al sur, en Plaza Cristal. Bueno, y aquí tenemos los pancitos aromáticos. Recuerden que todas las recetas de nuestro programa y de meses anteriores las consiguen en nuestro sitio web www.vivianentococina.com También por Facebook, en la página de Vivianentococina, estamos siempre en comunicación. Ahora en Semana Santa, si Dios me lo permite, voy a ponerme al día con los mensajitos que tengo pendientes. Gracias a Dios son muchísimos, ustedes son muy especiales. Así que todos los leo, todos los recibo con todo el cariño y todos los voy a contestar, solo que poco a poco, ¿verdad? Porque imagínense que hay días que llego al escritorio y tengo hasta 300 mensajes o hasta más. Claro, los leo, comienzo a contestar, pero lógicamente no me da el tiempo porque también tengo que buscar nuevas recetas, también tengo que practicar las recetas, también tengo que hacerles el programa, tengo reuniones con los patrocinadores, pero ustedes saben que mi tiempo es de ustedes. Así que voy poco a poco. Que Dios los bendiga, se cuidan muchísimo y recuerden siempre compartir en familia, que es lo más sagrado que tenemos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Gracias. 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 Viviana en tu cocina Un programa para todos los apasionados por la cocina. Con todo cariño, de lunes a viernes, les traemos las mejores recetas a las 11 de la mañana, 5 de la tarde y 1 de la madrugada por Expert TV. Acompáñenos esta semana con sabrosísimas recetas. Los esperamos.